Allá Manúñez con la pelota rebota, la saca en el borde, sacando Rodrigo Ramallo, Ramallo que la entrega mal, recupera por el costado derecho para que intente cortar, en dos tiempos bien Viña, pelota que rebota, se pierde por el lateral afuera, viene Jairo Quintero, se ofrece de mano, está en un momento de impacto, Bolivia no sabe qué hacer con el partido y con las circunstancias, realmente no es un rival de Fusti, hay que decirlo con total respeto sobre todo, pero no está a tono para estar incidiendo sobre el arco defendido por Roget, por ahora y solo por ahora, se mete en el centro, la va parando y la tiene Ramiro Baca, va ante, enlenteciéndose con la pelota y cortando bien Ronald Araujo, Araujo con el balón, el que iba atropellando era Fernández, la pone para Peristri, ganó metros Peristri, pone a quinta, está en el área, mete al centro, tiró, gol, 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 de Uruguay Darwin Núñez, brillante corrida de Peristri, puso quinta por el costado derecho, encaja al centro para que defina como venía Algalope Sobón, el futbolista Darwin Núñez para poner, después de cuatro intentonas, a los 15 minutos de juego de este primer tiempo, la apertura en el marcador, gana Uruguay, un tanto contra cero, no fue en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera, en la cuarta intentona el gol, se abre el marcador en el centenario, es cosa juzgada, gana Uruguay. Gol, 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 somos San Carlos, somos tu lugar, municipio de San Carlos. Quiera como la uvita madura, esperar que cayera nada más de la parra, aquí, Peristri de borda por derecha, vértigo, gana la posición, va al fondo, mete el centro al medio, y apareció Núñez en la vieja jugada del fútbol, para poner el uno a cero de los tantos que seguramente vamos a tener en esta noche. Había que tener paciencia en el partido, había que jugar con tranquilidad, hay mucha diferencia, gran arranque de partido de Peristri, por derecha haciendo la diferencia para que Darwin Núñez, el nuevo goleador de la selección, abra el partido, y lleve un poco más de tranquilidad a la cancha del centenario. Pelota que va dominando... Pelota que va dominando, por favor. Claro, exacto. La pelota viene por el costado, va Jiménez con el útil, toca por punta izquierda para Viña, está jugando con la comida Uruguay. Bueno, vamos a tragarnos esto y ya está, la pelota viene larga para Valverde, Valverde para Viña, Viña con el balón, haga el centro, amagó, rebotó, se va fuera, es córner. Ahí, tiro de esquina por Uruguay, por punta izquierda. Súper económico, hoy la esquina Marisa de la Economía, calle 7 y 2, Maldonado Nuevo. 39 minutos, terra de juego, hay que poner toda la carne en el asador. Abasto de carne, Sebastián Ceballos en sus tres locales, San Carlos y Maldonado. Le va a pegar con toda la potencia Uruguay. Como los camiones y Vico, exhibición y venta en Maldonado, Metropolarsas, 18 de Julio y Bergali. Pelota por la zurda, acomoda el centro, pierna diestra desde la cruz en el área, todo centro, el segundo palo, paso de largo, rebotó. Y no vale, no vale, no vale. No vale, había falta sobre el golero, dicen, y para mí, para mí no, para mí no, gol. Lo cobró el gol, para mí falta sobre el golero, gol, gol de Uruguay. Se lo hizo en contra del golero. Pero la seña fue... No, pero la seña del árbitro... La seña del árbitro fue sobre el golero, se abrazan todos, para mí... No, pero fue gol en contra, seguro. Fue gol en contra del golero, se festeja por parte de los uruguayos. Y el árbitro que está peor que yo, como sordo en tiroteo, para mí señalaba el golero, para mí ahora falta, porque el punto del medio queda para el otro lado, ¿no? No supe que... Gol de Uruguay en contra, en contra a Vizcarra. Le pegó la pelota en la panza, Vizcarra se la metió en el arco propio. No sabemos qué comentar del gol. No, que se jodan, se podría decir, por ejemplo, ¿no? Porque encima que juegan mal, se hacen un gol en contra. Y el árbitro señaló el punto, yo pensé que estaba cobrando posición. Estará escuchando el VAR, el árbitro. Está diciendo que aguanten. Ahora sí, arrancá, gana 2 a 0 Uruguay. Víctor, ¿qué querés que te diga si no te puedo decir nada? No salió nada. Somos San Carlos, somos tu lugar, municipio de San Carlos. Y disculpe la curiosidad, ¿no? De la jugada, porque en realidad el árbitro confundió a un pueblo. Sí, el número 15 boliviano. Nos confundimos todo con la situación. Ahora viendo el monitor, la pelota se le escapa al arquero boliviano y el número 15... Villamil. Villamil le rebota la pelota por el error de cálculo del arquero y la manda a su propia base. Y el juez en el replay, ¿qué está cobrando? No, 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 no entendí realmente, no entendí. Está bien. Muy bien, 2 a 0 Uruguay, se veía venir jugando a media máquina o menos. 2 a 0 y va a tener que sufrir el segundo tiempo, mira. Yo qué sé, estoy choreando la plata hoy, la verdad que tengo ganas de irme. Josema, tira la afuera. Mira cómo la juegan para el costado, los bolivianos no quieren que la pelota se vaya para que no vente. Claro, Josema, tira la afuera, Josema. Allá va con la pelota. Pelistri, que se te escape, Pelistri. Allá va Pelistri rompiendo líneas, quiere hacer el tercero antes que entre el suelo y rompa todo. La pelota viene de primera para que detenga Valverde. Encaja al centro, viene al área. Paso de largo, salta aquí con Ibera. Darwin. Gol. Gol. De Uruguay, Darwin Núñez. Buena cambio de frente de derecha a izquierda para que Cristian Rivera se la baje a Darwin y dos cabezazos en el área. Es una regla empírica, es gol. Acá y en cualquier parte del mundo. Y Darwin pone el segundo de su cosecha, los 26. De juego del segundo tiempo Uruguay se pone 3 a 0. Hace rato no es partido. Ahora ya está aburrido y dentro de un rato cuando entre Suárez va a ser robado. Un segundo. Somos San Carlos, estamos de un lugar, municipio de San Carlos. Centro cruzado, segundo palo, cabezazo al medio y allí estaba Núñez para saludar a la bandera. Segundo de Núñez, tercero de Uruguay en un partido que es simplemente para cumplir prácticamente. Uruguay anota un tercero y seguramente va a venir alguno más. ¡Qué golazo! Dijo Bielsa y realmente fue un golazo. Un centro espectacular de Federico Valverde, casi con tres dedos. Cristian Olivera que se la baja conjuntamente con Nicolás de la Cruz para que en el área chica Darwin Núñez la mande a guardar. Noche espectacular del goleador. Un golazo por cómo se armó la jugada. 3 a 0 pueden seguir llegando. No conoces más fútbol en cada gol. El 1 de Galópez, Jiménez a darle el... El 1 de Galópez, Jiménez a darle el...